Desde 1873, un grupo élite de la política mundial han mantenido reuniones secretas en un campamento al norte de California. Los miembros del club llamado Bosque Bohemio mantienen un fuerte envolvimiento en la política. Alex Jones, un locutor de radio y televisión, se infiltró en el bosque el 15 de julio del 2000 y desde una distancia de unos 182 metros captó las siguientes imágenes de un culto satánico. Prepárate a ir al Bohemian Grove. ¡Gracias! 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 Agobiado, enemigo ardiente de la belleza No para ti, el perdón o la tumba tranquila El fuego tendrá su manera contigo Todos los vientos se burlan de tu polvo Traigan el fuego Traigan el fuego Tontos Tontos Cuando aprenderán que no me pueden matar Año tras año me queman en esta arboleda Levantan sus gritos de triunfo a las estrellas Cuando otra vez vuelvan las caras al mercado No me encuentran esperando como siempre Tontos 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 que sueñan en conquistar al Agobiado Hablanos espíritu burlón No es todo un sueño Sabemos que nos esperas Cuando nuestras vacaciones selváticas terminen Te encontraremos y pelearemos contigo como siempre Algunos de nosotros prevalecerán contra ti Y a otros Y a otros los destruirás tú Pero esto también sabemos Año tras año Año tras año dentro de esta arboleda feliz Así que te quemaremos una vez más Y con las llamas que comen tu efigie Nosotros leeremos el signo Medio verano Libéranos ¿Van a quemarme una vez más? No con esas llamas que han traído de las regiones donde yo reino Tontos y sacerdotes Escupo sobre su fuego Oh búho Príncipe de toda sabiduría mortal Búho de Bohemia te imploramos Concédenos tu concilio Ningún fuego Ningún fuego Ningún fuego A menos que sea encendido En el mundo donde agobiado Es alimentado por los odios de los hombres Y lo conducen Hasta esta arboleda Solo una llama Debe encender este fuego Solo una llama Debe encender este fuego Una llama Pura y eterna Una llama Pura y eterna Por fin Dentro de la lámpara De confraternidad Sobre el altar De Bohemia Oh gran búho de Bohemia Te damos gracias por tu adoración Aplausos 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 Vete detestado, vete, una vez más nosotros te desterramos, vete detestado, el fuego tendrá su manera contigo, vete detestado y todos los vientos se alegran con tu polvo, que viva la llama eterna de confraternidad. Una vez más, medio verano nos libera. Gracias. 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 Gracias.